Pum tequitum tequen, pum tequitum 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 ¿Qué les cuelga mis recabrones? Estoy de recabrona Lisset y hoy en día estamos viviendo un caos vial en la Ciudad de México gracias a los hermosísimos profesores por eso salimos a las calles a preguntar si están a favor o en contra de las marchas vamos a ver qué opina la gente ¿Estás a favor o en contra de las marchas de la gente? Si nos vas a contestar ¿Estás a favor o en contra de las marchas de la gente? Bueno, en realidad yo creo que todos tenemos derecho a expresarnos, pero no de esa manera Entonces yo creo que sí Yo no tengo vehículo, pero sí es complicado ¿Estás a favor o en contra de las marchas? Bueno, la mayoría de las marchas tienen razón de ser Son un medio que organizaciones y grupos Es el único medio que encuentran para manifestar Sin conformidades, sin problemas, verdad Creo que la marcha no se debe prohibir ¿Estás a favor de la marcha del centro que está ahorita en la ciudad de México? Bueno, mira, el centro como cualquier organización tiene derecho a manifestarse Pero creo que ya han estado un poco por aquí Y yo creo que puede haber, siento yo que ya hay algunos problemas Más allá de lo que es el sindicalismo matrimonial Puede ser que ya hay problemas atrás ¿Qué opinas de las marchas de la gente? Pues mira, yo creo que tienen su razón de ser, ¿no? Pero de plano nos están dando la madre a todos los que vivimos aquí Por un problema que, o sea, ni siquiera es el DF Y es error de varias personas porque también es una inacción por parte del jefe de gobierno Es una inacción por parte del gobierno federal Pues sí, son para, como para, ¿cómo se puede decir? Para mejorar, sí, para hacer algo mejor para el país Estar bien Mientras que no, bueno, siempre afectan a los demás Entonces, ¿pero si estás a favor? Sí, sí Bueno, es que yo siento que es un 50% y un 50% Hay cosas que no estoy de acuerdo y otras que sí No estoy a favor ni en contra Pues podría decir que es una forma de expresar alguna inconformidad Y, pues, dar a demostrar que la voz del pueblo está presente ¿Estás a favor o en contra? Pues estoy a favor en cuestión de lo que se quiere lograr, ¿no? Sin embargo, pues sí, un poco, tal vez inconforme por los obstáculos que puedes tener O repercutir aquí, al menos en la Ciudad de México Gracias Ok, hasta luego Directamente no Pero tengo familia y conozco personas a las que sí les afecta demasiado Sí, sí me ha afectado bastante Yo creo que afecta muchísimo el comercio del centro, ¿no? Y de muchos hoteles y demás Y sé que ha hecho una afectación tremenda para el espíritu ¿Sabe todo, obviamente? Sí, mucho Mucho Boom Boom ¡Suscríbete al canal!